Si eres buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, un morning para mañana, buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al vacinal de la fiera 94.1 FM. Hoy nos invitamos para que se quede con nosotros a partir de ese momento y hasta la una de la tarde, donde se va a divertir con chascarrillos, bueno, bueno, diversión, pachanga. Y lo más importante, sus llamadas telefónicas a las dos líneas que tenemos en cabina, 20-105 y 20-106. Hoy vamos a tener un programa muy divertido y es miércoles de chistes, miércoles de buen humor, miércoles de diversión, miércoles de vacilón de la fiera. En Ocampo, 119, casi esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos. Se encuentra la cabina más divertida en el cuadrante. Desde Veracruz, Veracruz, México, para todo el mundo. A través de nuestro portal de internet, www.lafiera.mx. Repito, www.lafiera.mx. Se nos escucha en cualquier parte del mundo, con más de cien mil watts de potencia, llegando hasta el lugar más recóndito. Dominando tu territorio, La Fiera 94.1 FM. Para mandar mensajes de celular, lo invitamos a que usted ponga mucha atención. Las instrucciones las dan mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi phrase pool, mi salta para atrás, mi monquiqui. Mi pequeño saltamontes, directamente de la fábrica de chocolates, mi umpa-lumpa personal. Señoras y señores, con ustedes, la presencia de Macumbo Show. Macumbo, buenos días, un porro para mañana, niño. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días, un placer. Ya hoy es miércoles, mitad de semana, papi. Hoy, miércoles, miércoles... Miércoles... Doce. Doce de abril del dos mil diecisiete. Miércoles doce, muy bien. Que se partiera día de mañana hasta la una de la tarde, porque déjase porque los chones, y si no, pues puéngase con alta tensión. Que se los aprieta presión, señor hombre. ¡Agué, abuelo! Por favor. Y escucha cómo mandar mensajes, ¿eh? Las instrucciones para que usted envíe su mensaje de celular right now, en este momento. Chubón, chiquitín, anticuén, tin, 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 tin. Ahí va la instrucción. Macumbo. Poniendo la palabra fiera. Ponemos la palabra fiera. Dejas un espacio. Ajá. El espacio de cuánto? Un metro, metro y medio. Cuatro metros. Cuatro metros. Nada de payaso. Ponemos la palabra fiera, dejas un espacio, inscribes tus comentarios, y lo mandas al 30, 500, hasta la fácil. Comenzamos el vacío de la fiera, de 4.1 FM. Buenos días, bienvenidos. Y quiero rápidamente que va a presentar a mi compañero. Sí. A doña Félix, que te manda avisar que cuándo vas a comer por allá. Doña Félix, ¿quién trae su celularcito que no la apaga, que no entiende? Un payasito de luz. ¿Cuándo van a ser profesionales? Pregunto yo, ¿cuándo van a ser profesionales? Quiero darle las gracias, estoy contento, papi, porque ayer me dormí. Ayer te dormiste. Me dormí. Nos dormimos todos, hijo. No, no, me dormí yo. No. Todos dormimos, hijo. Todos dormimos. Me dormí porque mi amiga, Madame Becky, que tanto la quiero. Sí. Tanto que la... ¿No la escuché, verdadero? No, 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 yo te aviso. A ver. Yo te aviso. No, lo que pasa es que gracias a Madame Becky que me llevo a su casa. Ajá. Me puso un suero. Te puso suero. Vitaminado, además me llevé una broselana que hubo ahí pegada en su casa. Le puso suero a Macumba para que se ponga fuerte. Y que le des un abrazo a ella, un saludo para ella. Saludote, Madame Becky, gracias por tus atenciones, gracias. Te mandamos un saludote, Madame Becky, que ayer estuvo de enfermera particular, enfermera de cabecera de Macumba Show. Muchas gracias, Madame Becky. Y nos vamos rápidamente, damas y caballeros, a presentar al único payaso radiofónico que está aquí con nosotros, el único payaso que divierta a los niños. ¿Y los niños? Y a los papás de los niños. Directamente de las mejores fiestas. Él es... El payaso rucho de la fiera. No me preguntes qué me pasa, tal vez yo mismo no lo sé. Préstame unas horas de tu vida, si esta noche está perdida, encontrémonos los dos. No me preguntes ni mi nombre, quiero olvidarme hasta quién soy. Y piensa que tan solo soy un hombre, y si lloro no te asombres, no es por falta de valor. No sé quién eres tú ni el que interesa, solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que todo es bello, este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada, hazlo si quieres, por favor. Y bebamos en la copa de la aurora, esta noche pecadora, emborrachame de amor. No sé quién eres tú ni me interesa, solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que todo es bello, este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada, hazlo si quieres, por favor. Y bebamos en la copa de la aurora, esta noche pecadora, emborrachame de amor. Señoras y señores, este es el resultado, cuando una persona ensaya, cuando una persona se prepara para venir a cabina. El día de ayer, el payaso Rucho fue mandado con tarea para que ensayara una melodía. Ve usted el resultado, payaso Rucho, se da cuenta cómo el éxito está en la disciplina. En la disciplina. En todo, ¿eh? En la disciplina. ¿Cómo escuchas el tema? ¿Ahora estás triste, hijo? No. Tus ojos cristalinos. ¿Te recuerda algún chacalín en esta melodía? No, 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 la verdad no, a mí me da mucho gusto Rucho. Porque está ensayando, hijo, está ensayando, cuando ensaya y prepara lo que va a presentar aquí en cabina, le sale muy bien. Me gusta que tenga muchos éxitos, que le eche muchas ganas, que no, que lo único que le pido de favor, cuando vaya a hacer show, que no le vayan a aventar de tomatazos a Rucho. Siempre en vez de contratar a los señores, porque él quiere pastel, mole, arroz, es lo único que quiere, pero contrátelo a él. Muy bien. Y es lo que le felicito, que le echen muchísimas ganas. Ojalá que te vaya a la voz México, para que te vayas para allá. Y vámonos, señores, en lo que nos vamos a la voz México, nos vamos con los mensajes de celular en esta mañana. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Lea unos mensajes, lea unos mensajes, lea unos mensajes de celular. Lea unos mensajes, lea unos mensajes, lea unos mensajes de celular. Mande su mensaje en este momento, damas y caballeros, para que sean leídos aquí en cabina. Vamos a leer todos los mensajes de celular que usted nos envía, así que a partir de ese momento, pónganse mucha atención y mande su mensaje ahorita mismo. La instrucción es esta. Pues no es una palabra fiera, deja un espacio de escrito comentario y le mandas al tren de aquí dentro, hasta seis falsificados, al otro, donde se encuentra mi papá, Vistro Sanchivanos. Con los mensajes de celular. Y dice aquí los mensajes que tenemos, dice, hola, buenos días, payaso Rucho, esa melodía tenía tiempo que ya la estaba pidiendo y no me la cantaban, qué bonito. Dice, payaso Rucho, debes de estar enamorado, porque para cantar esa melodía solo los enamorados lo hacen. ¿Estás enamorado, payaso Rucho? Estoy enamorado de la vida. Ay, no, no, ay, mira, 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 escucha, escucha. No seas mamífero. Por favor, o sea, vámonos, por favor. No, no, fíjate que ahorita que venía en el camión, fíjate, me di cuenta. Déjame terminar los mensajes de celular que ya están llegando en esta mañana, ¿no? Dice, hoy es miércoles de chistes, por favor, cuéntenos chistes, estamos un poquito deprimidos por la situación económica que estamos pasando aquí en la familia Ortiz. En la colonia, este, ¿qué? Es, ya. Ay, las bajadas. No, este, este, ¿cuál es la colonia? Ester, Ester Zuno. Ester Zuno, debe de ser, pero se le cortó el mensaje. Le corté, sí. Ester Zuno de Echeverría, perfecto, bueno, pues ahí está. Ahorita vamos a contar chistes, dice, saludos ahí en cabina. Mándenos la fiera móvil que nunca ha venido para Boca del Río. Les mandamos un saludote a los tres locos que están al aire. Muchas gracias, y a Boca del Río vamos a mandar el mensaje para que vaya la fiera móvil para allá. Muy bien, ¿me decías qué, payaso Rucho? Que ahorita que venía en el camión, venía observando. Sí, señor. Una señora con sus dos niños. Sí, señor. Un niño como de... Estás un poco triste. No, no, no. Estás un poco triste porque el tono que tú me das en el río. No, no, no. Venía la señora con sus dos niños. Venía la señora con sus dos niños, sí. Un niño con la ventana, con la ventana abierta. O sea, yo venía pensando, ese chamaco va a sacar la mano, pero bueno, no, la señora venía al tanto. Entonces decía yo, qué bonitas son las mujeres en toda la etapa de su vida. Ajá. Yo estaba viendo desde un estudiante hasta una señora de edad en el que era el transcurso del camión y dije, qué bárbaro. O sea, uno en diferentes etapas de su vida tiene una mujer y a veces no la aprecia uno, ¿no? Ajá. Como yo, por ejemplo, esa muchacha que traía a sus dos niños, venía yo sola con sus dos niños y yo decía, bueno, yo tuve mi mujer con cuatro niños. Sí. Y nunca me la aprecié, o sea, ¿por qué pasa esa situación en nosotros? Es lo que yo me preguntaba. Sí, todas las mujeres tienen una etapa bonita. Muy bien, después de este comentario que no sirvió para nada, vamos a ir a un corte comercial, vamos a ir a un compañero, aquí en el vacilón de la fiera. 94.1 FM. Realizamos, no le cambie, eso es rapidísimo, rapidísimo, no vamos muy lejos. Nos vamos rápidamente con información que no sirve para nada con el payaso Arrucho. ¿Sabía usted que hoy, hoy se celebra nada menos que el día, el Día Internacional de la Cosmonáutica? Hoy se celebra el Día Internacional de la Cosmonáutica, los viajes interespaciales. Nada más. Nada más. Y también. Y fíjate cómo todos los noticieros que estuve checando en la mañana, estaban diciendo que hoy se celebra el Día del Helado. ¿Del helado? Sí, todos los noticieros de México, todos los noticieros de aquí de Veracruz. No, inclusive también aquí menciona. Yo me pasé varias estaciones de noticieros. Sí, 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 no, pues yo no lo vi eso, yo vi que se celebra. Aquí le creemos, aquí le creemos, aquí le creemos, ¿qué hacer? A Wikipedia, tienes que saber. Aquí es el Día del Helado. Dicen que estuvieron hablando del helado, de todos los helados, porque hoy era el Día del Helado. Ah, no, no, aquí no lo menciona. ¿Tú viajes de los viajes? No, no menciona el helado para nada, señor. Si lo puedo. Y entonces, ¿qué dices? ¿Que se celebra qué, perdón? El Día Internacional de la Cosmonáutica y de la Aviación. Ajá. Adelante, adelante, con la nota. Entonces, se celebra el Internacional de la Cosmonáutica, entonces tenemos que celebrar que los viajes espaciales han ido creciendo, que se le ha dado auge, sobre todo a la comunicación satelital, pero ha sido a base de los viajes espaciales, de la cosmonáutica y de la aviación, que es lo que se celebra hoy internacionalmente. Bueno, pues vamos a checar también qué más se celebra. Es el Día Mundial de la Aviación y la Cosmonáutica. Es una festividad que se celebra el 12 de abril, establecida para conmemorar el primer viaje espacial tripulado por el hombre el día 12 de abril del año. ¿Sabes de qué año llegaron a la luna, hijo? ¿De cuánto? ¿Eh? ¿De cuánto qué, señor? No, no sé de qué me habla. ¿88? ¿88? El primer viaje espacial tripulado por el hombre el día 12 de abril de 1969. 1961, 1961. Ah, tú viste, ¿tú no viste eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vi por televisión, por televisión. Por eso yo también, pero estaba... Rucho, lo que pasa es que él estudió. No, yo lo vi, estaba chavito. No estudié, lo estoy leyendo aquí del Google. Estaba chavito yo cuando lo vi. Sí. Cuando lo vi, me acuerdo. Entonces, este, también es el calendario de lo que es la aviación. La aviación, pero de ahí salió y surgió la cosmonáutica, que ya era una aviación más, más, este, especializada, ¿no? Se lanza desde Cabo Cañaveral, en Houston, Estados Unidos, la primera nave espacial reutilizable de la historia del transbordador Columbia. Colombia, la misión con... El primer Columbia. ¿Eh? El primer Columbia que salió, porque fueron varios. 54 horas. Durará 54 horas la expedición que hicieron, ¿no? Pero, ¿por qué 54 horas? Muy poco, ¿no? No, sí, no, 54 horas arriba, yo creo, en el área. Porque de aquí a la luna no son 54 horas. ¿Cómo cuánto tiempo será? ¿Dos horas? No, no, no. ¿Dos horas y media? No, yo digo que han de ser como... ¿Seis horas? Como tres días o cuatro días. Bueno, según, ¿no? No tengo idea. Según, si le mete turbo, si le mete turbo, llega antes, ¿no? Ahorita ya con las nuevas naves, ya llegan más rápido. Pero en ese tiempo, pues, fue... Viene que si va haciendo paradas, entonces imagínese cuándo llegamos a la luna, si van haciendo paradas. No, pues, aunque parezca broma, ahora ya hacen parada en la base espacial. Ah, pues, las locuras son... se vuelven verdades las locuras, ¿no? Y ya próximamente va a haber excursiones para la luna, creo que van a ser ya la primera excursión para la luna, ¿no? Ya estaban vendiendo los boletos para... Estaban vendiendo los boletos. Para gente especial. Especial para hacer este viaje espacial. Ah, ¿y cuándo vamos? Pues nada más que juntemos porque son varios millones, varios millones de dólares. ¿Sabías que una de las personas que ya compró su boleto... Ajá. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? Un payaso. Un payaso. ¿Sí? Pero debe ser un payaso de algún... Nada más. Algún nombre de prestigio. El dueño del circo de Soleil. El dueño del circo de Soleil ya compró su primer viaje al espacio. ¿A la luna? A la luna. No, es un viejo. Cuando la luna se pone re grandota como una pelotota y alumbra el callejón. Oye. Hablando de la luna, ¿viste la luna rosada ayer? No, fíjate. Anoche. Anoche. ¿Qué, qué? ¿Supiste eso? Pero rosa. Rosa, ¿no? Sí, rosa. Rosada no creo que haya estado porque... No, no. La luna fue rosada. Sí, rosa. Rosa, ¿no? Sí. Rosa, rosa, capuchito, rosa. Rosa, calvaje. Oye, parecía mentira lo que decía la gente. No, que va a estar la luna rosa. Fíjate que la noche se llegó a ver... Oye, rosa. Rosa. El color rosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese efecto? Pues estuve yo leyendo algo de que era porque cuando comenzaba la Semana Santa... Ajá. Había... No, no, no vi... No me acuerdo perfectamente. Vamos a ponerle aquí por qué la luna rosa. Que indicaba el comienzo de la Semana Santa. Anoche, Rucho, en su casa de ustedes, papi, me quedé hasta las dos de la mañana. Viendo la luna. Viendo la luna. Por Dios. Sí, porque no tienes tele, porque tuvieras tele, ves la... Televisión, ¿no? Yo estuve en mi cuarto viendo la luna encerrado. En tu cuarto viendo la luna encerrado. Sí. La luna del espejo. ¡Ay! Yo en la noche me quedé viendo la luna y me reflejaba. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a reflejar? Sí, es que era la luna de mi espejo. Porque se le dice luna, ¿no? Sí. Se le dice... Luna. Luna de plata. Tú que la conoces, sí sabes que en las noches... Ay, está bonita. La canción de la luna. ¿Por qué se pone la luna rosa, damas y caballeros? ¿Por qué se pone la luna rosa? La información más destacada la tiene el payaso Rucho con la información que a veces... Que no sirve para nada. A veces no sirve para nada. En su gran mayoría. Pero en otras, es investigación que realiza por qué la luna se pone de color rosa. Adelante, por favor, con la información. Dice, bueno... No digas dice. No digas dice. Ay, siempre lo mismo. ¿A qué se debe el nombre de este suceso? La respuesta, curiosamente, tiene que ver con el color de la luna. Pues, propiamente, el efecto de esta no es necesariamente un tono rosáceo. La denominación tiene su origen en la práctica de los nativos americanos de poner nombres a las lunas llenas. ¿Pero dónde vas? Y el principio es otro. Sí, 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 pero... En el principio no dice nada. Este martes 11 de abril, desde todos los rincones del planeta Tierra, será posible observar el fenómeno denominado como luna rosa. Ya lo veo. Acontecimiento que combina la luna llena. El comienzo del verano en el hemisferio norte y en el invierno en el hemisferio sur. Una coincidencia que no se da desde hace 50 años. No se daba. No se... No se da. No se daba, exactamente. Y bueno, nada más ahorita se dio. Entonces, ¿por qué le ponían luna rosa desde antes? Cada 50 años le ponían luna rosa. Cada 50 años. ¿Pero eso por qué? Pero no han dicho, a ver, por favor, más información. De acuerdo a la información de la NASA, el fenómeno estará acompañado de Marte y Saturno. De Marte y Saturno. No dice por qué. Yo pensé que iba a estar de Marte y de miércoles, pero no. Es de Marte y Saturno. ¿Ok? Para que entiendan. No. Muy bien. ¿Qué más? Nunca menciona por qué se pone rosa. No, no menciona por qué se pone rosa. Además aclararon que la posición del satélite frente a la Tierra, más la proyección... Ah, ahí está. Aclararon que la posición del satélite frente a la Tierra, más la proyección de la luz solar, permite que visualicemos la luna de diferentes colores y tamaños. Bueno. Se pone rosa por la refracción de la luz solar, como se inicia ahí, dice, el periodo de verano. Ah. Y déjale el invierno, entonces se está reflejando la luz a través del planeta y por eso se ve rosa. ¿Le entendió usted, mi querido amigo? Sí, es la reflexión de la luz. Sí, pues llámenos para que nos explique, porque yo la verdad, sí, andaba yo perdido. La reflexión de la luz, dice aquí. Muy bien, vámonos a un corte comercial, Macumba. ¿Qué lado que se te quiere llevar a un corte de escena que la fiera? Nos de 4.1 FM. Este viernes no pararás de reír con la comedia de Víctor Sánchez. El Jarocho Show. Será una noche de carcajadas, no apta para menores de edad. Dóblate de la risa con su show cómico. Este viernes en el restaurante Villa del Mar. Además, Payaso Rucho, Macumba y Mr. May. Preventa 80, día del evento 120 pesos. Reserva al 2292-79-42-99. 2292-79-42-99. Este viernes, comedia en el restaurante Villa del Mar. No faltes. Me voy a parar y todo tu pechito, te voy a besar. Ay, cuando llegue al pecho, me voy a parar y todo tu pechito, te voy a besar. Te voy a besar de arriba para abajo, de arriba para abajo. Te voy a besar, te voy a besar de arriba para abajo. Vamos con mensajes de celular rápidamente Damas y caballeros, dice por acá Hola trío de Yucas Ayer interpreté el sueño Ayer interpreté el sueño Donde Rucho habla de las olas y el mar Todo eso es agua Y significa que Rucho se le hace agua la canoa Dice, dice Dice, ¿verdad? Dice papi No, pero fíjate aquí Dice por acá, oye Víctor, ¿y por qué después de que el hombre llegó a la luna Nunca nadie ha vuelto a la luna? ¿Por qué ahora con tanta tecnología no van a la luna? Ah, te voy a... Ahorita, ahorita, guárdame esa historia, guárdame esa historia que está muy buena Dice por acá un saludo desde Jalapa Para ustedes y en especial para Rucho Mercados, muertos A ver, saludos desde Jalapa para ustedes Y en especial para Rucho Mercados, muertos de hambre Atentamente, un radio escucha secreto No entiendo Mercados, muertos de hambre Atentamente, un radio escucha secreto ¿Cuál será algún piropo? ¿Cuál será algún piropo? Dice, hola trío de yucas Saludotes para ustedes También ahí lo tenemos Bueno Ahí va, primero por lo primero Dice que tú soñaste esa agua Y que se te ha sacado la canoa Eso... No, no, no Es un chascarrillo nada más Es un chascarrillo, no Ahora, el segundo mensaje que trae información Dice, oye, Víctor, ¿y por qué después de que el hombre llegó a la luna Nunca nadie ha vuelto a ella? ¿Por qué nadie ha regresado a la luna? ¿Por qué ahora con tanta tecnología no van de nuevo a la luna? La respuesta la tiene el payaso Rucho en la información que no sirve para nada Sabía usted, sabía usted que allá en la luna se dice que encontraron vestigios de una civilización anterior Ajá Y por eso ya prohibieron que fueran de nuevo los viajes Porque aparte de que vieron los vestigios de la civilización Vieron también que había vida Vida, pero vida no terrestre, alienígena Sí Entonces dicen que por eso ya no fueron otra vez Otros dicen que fue por la situación económica de la NASA Pero no, porque a la luna ya no quisieron volver a ir Porque encontraron, dice, unas bases alienígenas Se dice, se dice que es de Anunnakis Otros dicen que son de las Pleiades Pero la tomaban como una base nada más para pasar, descansar y vámonos Por eso ahora le pusieron la vida a Marte Porque se supone que una vez hubo vida en Marte Y la luna fue un paso obligado para llegar a la Tierra Es lo que dicen Pero que ya no quieren ir Pero que ahora van a ir Pero desgraciadamente ahorita con lo de la guerra Pues ya se calmaron Pero ya se estaban uniendo para ir nuevamente a la luna Pero como es para hacer una base Hay muchos rumores que dicen que cuando el hombre llegó a la luna Había vida en ese planeta En la parte oscura Y le dijeron que no regresaran Que a ese lugar no tenía nada que ir Por el momento no tenían nada que hacer ahí Nos amenazaron que no regresaran más Es por eso que ya el hombre no ha visitado de nueva cuenta la luna Eso es lo que se rumora Eso es lo que se lee Lo que se escucha Eso no sabía Sí, de que los amenazaron Le dijeron que no Que no tenían que regresar ahí Por el momento nada tenían que hacer ahí Claro Que todo llegaba en su tiempo y en su forma Y que por el momento no tenían que regresar Quedaron muy espantados Y bueno pues hasta la fecha no se ha regresado la luna Porque por dinero no creo Porque hay dinero para... Pero bueno, la verdad Y tecnología también Pero si se puede ir, Rucho, a la luna, papi ¿Tú si irías a la luna, hijo? Mira... No al motel Porque el motel es otra historia Oye Pues digo al planeta luna Pero está la base espacial ¿A dónde está la base espacial en medio? Oye, pero... Hay una base espacial grandísima que hay Ajá Pero ¿dónde está? ¿Entre la luna y la tierra? ¿O entre la tierra y Marte? No se ve De veras ahorita estoy razonando A ver, ¿por qué no va? No se ve A ver, Rucho ¿Por qué no va a ahorita y vas a checarlo? A ver Vamos a investigar todo eso, damas y caballeros En el transcurso del programa Por si usted quisiera ir a la luna el fin de semana Sepa usted todos los datos Que se requieren para llegar allá, ¿no? Dinero primero ¿Cómo cuánto costará un viaje a la luna? Vamos a investigar, señoras y señores ¿Cuánto cuesta ir a la luna? ¿Sabe usted el costo? Por ahí deben de saber Porque estaba publicado en las redes sociales Que un grupo de gente ya había apartado su boleto Para el primer viaje interestelar a la luna Muy bien La pregunta es ¿Cuánto sale viajar a la luna? Ahorita yo en lo que puedo con la mano izquierda Y Rucho me ayuda con la derecha Vamos a poner ¿Cuánto es lo que sale viajar a la luna? Esa es la pregunta Para descubrir y empezar a guardar dinero ¿Verdad? Para hacer un viajecito Porque eso sí conviene, ¿verdad? Para conocer por allá ¿Cuánto sale? Si no, espérate Un viaje a la luna Vas a tener Vas a tener Se me olvide Vas a tener el dinero Pero también una parte importante es Que tienes que estar totalmente sano Si tienes una picadura de muela Ya no puedes ir ¿Ya no? Ya no Porque entonces El organismo no aguanta El viaje por la presión No sé qué cosa Muy bien Señoras y señores La información la tenemos en ese momento Atención amigos guardafaros Pescadores, agricultores Y público en general Atención, atención Amigos y guardafaros Le daremos la información Que usted está esperando Interrumpimos el programa Más escuchado de la radio Para dar a conocer Una noticia de suma importancia Flash, flash, flash De la cámara Amigo Reserva tu viaje turista A la luna Tan solo por USD dólares 115 millones de dólares Cuesta el boleto La persona que hable En los próximos 20 minutos Se llevará Una bolsita Para vomitar De regalos Señoras y señores 115 millones de dólares 115 millones de dólares Escuche usted muy bien señora 115 millones de dólares Reserva tu viaje ¿Y de dónde? Para ir a la luna Excalibur Excalibur compañía que ofrece Soluciones para negocios especiales Está preparando viaje turístico A la luna Los cuales están pensados Iniciarse en tan solo Tres años Y si quieres ya puedes ir Reservando tu lugar Solamente te cuesta 115 millones Por persona Por persona Por lo que si de casualidad Tienes 230 millones En el bolsillo Ya puedes sorprender A cualquier amiga Invitándolo a que te acompañe Un viaje espacial Que tiene como atractivo principal Volar en la órbita lunar Excalibur Almas Tiene la base En la isla Isla de Man Situa en el mar de Irlanda En dicha base Tiene todo el equipo necesario Para hacer los viajes al espacio Unos cohetes y cápsulas especiales Con unos 25 años de antigüedad Habrá dos estaciones espaciales En la órbita lunar En donde se hospedarán Los visitantes Dichos módulos espaciales Tendrán un staff De tres personas Para atender a los turistas El trip no incluye Alunizaje No incluye Ah no, no, no pueden bajar No No van a poder bajar Pero si darle vueltas a la luna Hasta por seis meses Algún millonario Elector Que esté interesado Al menos este viaje Se incluye Billete de regreso No como la idea Del viaje del reality show A Marte Ah si no A Marte no hay regreso 115 millones de dólares Señora ¿Cuánto cobra usted En 60 y más? Multiplique Ya mi mamá Ahorita está juntando A ver A mí me dan en 60 y más Me dan tanto al mes Como cuántos años tendré yo Para el No No, no sacan hijos ¿Cuánto? A ver ¿Cuánto va a juntar? A ver ¿Yo cuánto cobro En la radio? ¿Aquí cuánto cobro En la empresa? Multiplicado por 115 millones De pesos Oye habrá No yo creo que No yo creo que me alcanza Para ir aquí Yo creo que a A la pochaca Habrá quien tenga Tanto dinero Yo creo A Tlacomulco Habrá quien tenga Tanto dinero Para Ay Rucho Por el amor de Dios Yo conozco Un amigo que tiene Tiene millones y millones Millones guardados ¿De dinero? De dinero guardado ¿A dónde están guardados? ¿En el banco? En el banco Él es el gerente Oye papi Pero si usted le comenta A A Mister Mike 115 millones de dólares Mis queridos amigos Para conocer Para viajar No va a usted poder No va a usted poder Caminar en la luna No va a haber alunizaje No va a haber nada No, no, no No se puede ¿Por qué no se puede? Porque hay un misterio Parece ser Damas y caballeros Que hay amenazas De que no tienen nada Que hacer en la luna Muchos de los rumores Que se hablan Aclaro Rumores Que se especulan Que todavía No es tiempo Para que el hombre Haga algo en la luna La luna está habitada La luna tiene algo Pero como siempre No nos dan la información Completa Ciertera Verás Verás Algo Por eso usted nada más Va a dar vueltas y vueltas ahí Y si usted tiene La cantidad Mi querido amigo La cantidad de 230 millones Lleve a su amiga Lleve a una amiguita Pero que vaya Que valga la pena No voy a llevar una amiguilla Ahí vaya De poco glúteo Llévese una amiga Vaya de glúteo Suficiente Porque son varios meses Arriba en la luna Papi Una preguntita Tomás Y si Y nos juntamos Tú Rucho Yo Nuestro sueldo Y mi ser Mike Nuestro sueldo Ajá Sí No hijo Es que son 115 millones de dólares Por persona Por persona Ahí serían A ver Multiplícame por favor Macumba Sácame la cuenta niño Por favor Estoy manejando Pero a velocidad del programa Perdón que ando acelerado Pero es que Si no no lo hacemos A ver Son 115 millones de dólares Multiplicado En cuánto está el dólar En cuánto vaneció el dólar 18 Hoy feria 18.50 ¿Eh? 18.50 Ponle 19 porque nunca da el dato exacto Rucho No, no es confiable Rucho Ponle 20 Ponle 20 para no errarle Ponle 20 A ver Para que no se enoje Trump X es igual A 20 dólares El A 20 el dólar Y 115 millones Anunakis La J ¿Cuánto da? Para cooperar Es una ecuación de tercer grado Tienes que sacarla ¿Cuál es la escuela? Si es 20 20 pesos sale el dólar Ajá 20 Ahora ¿Cuánto es 115 millones de dólares? En pesos mexicanos En pesos mexicanos Niño A ver Ahorita lo voy a hacerlo No, no, no Él está concentrado como si pudiera Chéquelo No, no, déjame Ustedes no nos Estamos dejando niño Sí, porque yo sé cuánto es Recuerda Son 115 millones de dólares Son 215 millones de dólares ¿Cuánto? 1115 dólares 1115 dólares Así es Pero si Y lo vamos a A partirlo en mitad Pero ¿Por qué lo vas a partir en mitad, niño? Si es por persona Por eso Son 115 millones de dólares Multiplicado por 20 pesos el dólar Ahí está Son 1100 Hazlo tú, niño Hazlo tú, niño ¿Cuánto es en peso mexicano? A ver, a ver En peso mexicano Vamos a guardar un poquito de silencio para que él se concentre Con música de concentración Música de concentración 115 millones de dólares ¿Cuánto es en peso mexicano? Si el dólar lo vamos a cotizar en 20 pesos ¿Cuánto es, Macomba? No, está haciendo cuentas y más cuentas No, pero le hace como a la papel Como si fuera computador No, le hace como contador ¿Cuánto es en peso mexicano? Dímelo tú, por favor, niño Rucho no sabe ¿Cuánto es? Son En peso mexicano Ajá Son 22.500 pesos 22.500 pesos Así es Salte de cabina, niño Me voy No tiene caso Estuviese en la nocturna Y no aprendiste nada Hay que multiplicar, niño 115 millones Claro Oye, ¿se multiplica o se divide, Rucho? Yo también ya no me voy a salir con él yo de cabina Se multiplica, no 115 por... Por 20 Por 20 Y luego, ¿esa cantidad? Esa es la que es ¿Eh? Esa es la que es A ver, siento, vamos a... ¿Para qué te metes en tantos rollos? Si aquí no es clase de matemáticas A ver, vaya que tenga A ver, algún contador que nos esté escuchando Que nos ayude, por favor, a salir de esto 115 millones de pesos en... En dólares En dólares, perdón 115 millones de dólares en peso mexicano ¿A cuánto es equivalente a peso mexicano? Rápido A ver quién habla, a ver Vamos al corte comercial Regresamos con más Y recuerda que este viernes Estaremos en el restaurante Villa Junto al Mar Si te quieres divertir Si quieres pasarla bien en una noche de comedia Noche de diversión Allí en el restaurante Villa Junto al Mar Estaremos este viernes Y donde hoy la promoción Damas y caballeros La promoción está Dos personas por cien Pesillos Solamente el día de hoy Dos personas por cien pesos La venta de boletos Se encuentra ahí en el restaurante Villa Junto al Mar O también lo tiene Mister My En Madero Esquina en Param Y la máquina azul En Color Express En Callejón de Tenoya Donde están los taquitos de canasta De taquito de adobo Con doble tortilla Ya le mandé saludotes Adelantito está Color Express Ahí tiene los boletos Promoción único día Hoy miércoles de promoción Dos personas por cien pesos Y este viernes No pararás de reírte Vamos a un corte El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Y nos vamos con los mensajes de celular En esta mañana Dice por acá Fiera Ciento quince millones de dólares Son casi Dos mil ciento cincuenta millones de pesos Son casi dos mil ciento cincuenta millones de pesos ¿Qué dice el payaso Rucho al respecto? No, yo tengo aquí que son ¿Qué es que son? ¿Eh? ¿Qué pasó? Dos mil trescientos Millones De pesos Dos mil trescientos Poniéndolo a veinte pesos Ah, por eso dijo Que son casi dos mil ciento cincuenta millones de pesos Ah, porque lo pone a como está el El cambio ahorita Ah, pero también no podemos confiarnos del primero que nos diga No, no, no A ver que nos Un contador que nos hable ¿Cuántos contadores no hay? Pero ni saben ¿Cómo no van a saber? Por el amor de Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo no van a saber? Por favor, multiplicar Ciento quince millones Ya los contadores De dólares Traen la computadora Ciento quince millones de dólares Por veinte pesos Que vamos a ponerle el el costo del dólar Ciento por veinte, ¿cuánto es? Cero por cinco, cero Oh Dos por cinco, diez Dos por cinco, diez Se le va a una Dos por una, dos y una, tres Y dos por una, dos Punto ¿Y el uno que llevabas? Ya está en el tres No, no me robes No, 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 no Llevabas uno ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Ahí está en el tres Ahí está en el tres Autoridades que me estén escuchando Llevaba uno, Rucho ¿Y dónde está? Ahí está en el tres ¿Dónde paró ese uno? En el tres En el tres Sí, porque era dos Entonces, ¿cuánto es, señor? Dos mil trescientos millones de devaluados pesos mexicanos Bueno, vamos a corroborar esa información con alguna otra persona que en verdad haya terminado La primaria Bajillerato con exactas Con exactas Que haya agarrado el área de exactas Que nos llame a cabina Telefón en cabina 20105 y 20106 Para mandar un mensaje en la palabra Fierre, deja un espacio Escribe tu comentario y lo mandas al 3500 Víctor, hoy se celebra el día del helado Hasta mi abuelita lo sabe Además se cumplen 200 años de la invención de la bicicleta Este hincherrucho, hincherrucho, hinche de hinchazón Hincherrucho, no da una Pero ¿Dónde sacan la información? Yo escuché, yo escuché Que el helado En otros programas que estaban celebrando el día del helado ¿De dónde sacaron la información? Yo ahorita me metí también a investigar y no dice nada de helado Ni de costado, ni sentado No, porque aquí nosotros estamos viendo puras informaciones científicas, no triviales Dice Víctor, por favor, que cante rucho la de payasito Le sale muy bien, gracias Se las he pedido varios días Canten la de payasito Que no lo canten, que no lo canten Yo lloro, yo lloro Yo lloro Once de la mañana con doce minutos Las once de la mañana con doce minutos Este sábado, mis queridos amigos Este sábado vamos a ir Vamos, vamos ir Vamos ir Vamos a ir A un lugar muy bonito Vamos a ir ¿Cómo se llama el lugarcito? El lugar muy bonito Déjame ver cómo se llama el lugar Si usted nos está escuchando cerca de esta localidad tan hermosa La Cocada, municipio de Purga, Veracruz En La Cocada Vamos a estar ahí en un En un Creo que es la inauguración de un bar Me parece, ¿eh? No, no crean, no me crean Voy a decir que soy muy despistado Que se llama Los Jarochos Hola Bar Los Jarochos Donde se va a presentar El Jarocho Show Con toda su comedia En La Cocada Municipio de Purga, Veracruz Sábado quince de abril Para que también usted disfrute De la actuación de Macumba Show Del payaso Rucho De Mister May Los personajes del vacilón de la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Este sábado quince de abril En La Cocada Municipio de Purga, Veracruz Estaremos por allá Y el viernes Estamos aquí en el restaurante Villa Junto al mar Para todo el turista Se divierta con la comedia Veracruzana La comedia pícara El buen humor de Pícara, pícara, pícara No, ese es Pícara, señora Eso es canción de Pícaro, 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 pícaro Ese es pícaro, pícaro No, porque hay uno que dice Yo soy la pícara, señora Es eso Esa es novela, niño No, no quemes a uno Tío, hombre Así que lo saben Todos los amigos De La Cocada Municipio de Purga, Veracruz Estaremos alternando Con el Jarochito Y sus teclados Hasta que por fin Damos y caballeros Alterno con el Jarochito Y sus teclados Bueno ¿Y qué? ¿No se daban las fechas? ¿O qué? No, no le alcanzaba Para contratar al Jarochito Y ahorita ya parece Que ya pidió por esta muestra Así que La Cocada Municipio de Purga, Veracruz Allá estaremos en el Bar Los Jarochos Este día sábado Son las 11 de la mañana Con 14 minutos Las 11 de la mañana 14 minutos La pregunta está En el aire ¿Cuánto es En peso mexicano La cantidad De 115 millones De dólares Poniendo el dólar En 20 pesos Usted mi querido amigo Que Fue a la escuela Que tiene una calculadora Con muchos ceros Saque la cuenta Porque nosotros aquí Con el celular No, no, no damos No damos Vamos a ir al corte comercial Regresamos con más Este, Macumba Claro que sí, amigo Señora Barón Contra de cera Que la fiera No es de 4.1 FM Vamos al corte Y regresamos Vamos con mensajes de celular Rápidamente Damas y caballeros Y la instrucción Para que usted mande Su mensaje de celular En este momento Macumba Show Será da Adelante Macumba Así es Tenemos una encabida 20 de 105 20 de 106 Y para avanzar Por nada Para la fiera Dejas un espacio Esquiere tu comentario Y lo mandas Al 30.500 A ser fácil Dice por acá La cantidad que están Ustedes Multiplicando Es 3 trillones De pesos 3 trillones De pesos Hoy nada más eso Hoy nada más eso Digo hay que ser burro Pero no Pero vaya No abusen También 3 trillones 115 millones De dólares Son casi 2150 millones De pesos Víctor Tienen razón Sí, sí, sí Como él lo está Lo está cambiando A como está ahorita La moneda Nosotros le hicimos A 20 pesos A 20 pesos A 20 pesos Se supone Que si no hay Otro gobernador Abusado Serán 2.300 millones 2.300 millones Antes de que llegue Otro gobernador Abusado Muy bien Bueno, pues ya lo tiene usted Más o menos Señores 2.000 2.000 qué, perdón 2.300 millones 2.300 millones De pesos Mexicans 2.300 millones De pesos A cambio A cambio De 20 pesos Saldría Su viaje Para ir A la luna A la luna Si usted tiene una amiga No, pues tendría que ser Una amiga jaladora Pero vaya Jaladora Jaladora Porque no vas a llevar 4.600 Yo no creo que Los que van a la luna Vayan a llevar a su esposa Si la cosa es divertirse Por allá No, pues van a llevar a la nueva Porque va a ser Luna de miel Oye, oye Oye, qué bueno Oye, qué No, no, no Perfecto Aplauso para Rucho Este fue el comentario Esa sí va a ser una luna De miel Pero vaya Este En toda la excepción De su palabra Literal Luna de miel ¿No? Nada más que Vitamines es bien Para que tenga mucha miel Que dan por allá Porque Son seis meses Son seis meses Que hay que estar dando Batería, ¿no? Hoy me pido una preguntita Y dice Anunaki Estamos bien No te rico la cochino Y si está Y si está bien Mister May Lleva dinero Para la luna ¿Qué pasa? Hijo, tú me haces preguntas Que de verdad Yo voy Pero voy a velocidad Aquí me ponemos Y me haces preguntas De raras Pero si voy con Mister May A la luna Pues los dos van Y van a estar contentos Con el chiste Muy bien Vamos con llamadas telefónicas Damas y caballeros Son las once de la mañana Con veintitrés minutos Once con veintitrés Tenemos información Que no sirve para nada Con el payaso rucho Así es Hoy Hoy Se celebraba El día internacional De la aviación También Y entonces También tenemos que Mandarle un saludo A todos los aviadores Que están ahí En la zona de las bajadas A todos los amigos Que están Los que están estudiando Todos los pilotos de aviación Aeronáutica ¿No? Sí Y todo Mi amigo Polo Julián Que también vuela aviones Exactamente Vuela aviones Renta Junta su dinerito ¿Sabía usted? Cuando ya tiene Que hay un avión Que está atravesando el mundo Y que es a base de energía solar Ah, sí Este es un avance De lo que es La aviación En el aspecto Ecológico Porque Con celdas solares El avión está viajando Por todo el mundo Me parece muy bien Lo inventaron los chinos Creo Ah, sí Ya saben los chinos No falta Cualquier cosa que encuentres en el mundo Siempre hay un chino Que lo hace mejor Perfecto Muy bien Bueno, pues ahí está La información Polo Julián Que tú vuelas aviones Te mandamos un saludote Y saludamos también Al pobre avión Que tiene que levantar el vuelo Con el Polo Julián arriba Que es ¿Por qué? No, terrible, terrible La vez pasada Se fue a México En un avión Ah De los pequeños De los económicos Ah No, no despegó el avión Se fueron por pista Tengo que pagar Polo Julián Todas las casetas Porque el avión No puedo despegar No, es que era mucho peso Mucho peso Está muy gordo El Polo Julián Y todavía dijo Por favor, ahí en Cardel Párenme Que quiero hacer pipí Narines de nada más Qué barbaridad Bueno, tenemos también Las frases célebres Frases célebres Damas y caballeros Para que usted se cultive También es un programa divertido Y un programa De donde le vamos a Dar información Cultural Cultural Dice Todo tiempo Pasado Fue un tiempo Anterior No me vengas Amigo Por favor Por eso Te estoy manejando Una cosa cultural Me sale con eso Mira, por ejemplo Otra dice El que quiera celeste Que le cueste No Que mezcle azul y blanco No, bueno Ese es payaso Ay, qué bonita No, no puede tener Ese tipo de cosas aquí Los niños Están escuchando Están de vacaciones Los chamacos El pez que lucha Contra la corriente Se la lleva la corriente No, muere electrocutado La corriente marina, señor La corriente del mar Miren, esto está más feo Dice La esclavitud no se abolió Se cambió a ocho horas diarias Ay, si es cierto Y ahora la esclavitud De veras La esclavitud no se acabó No, no, no Solo pasó a ocho horas A ocho horas diarias Y si hay un extra Y se tiene usted que quedar Aunque no se lo paguen No, y dice aquí Si la montaña Viene hacia ti ¡Córrele! Porque es un derrumbe Yo lo hubiera dicho de esta manera Si la montaña no viene hacia ti Tú ve a la montaña Sí, pero Pero si la montaña viene hacia ti ¡Córrele! Porque es un derrumbe Otra vez, hazlo otra vez Bien, bien Como debe de ser Si la montaña no viene hacia ti Tú ve a salir a montaña Pero si la montaña viene hacia ti ¡Córrele! Porque es un derrumbe ¡Ay, qué bonito! Es que la diferencia Es el toquecín, la cereza No, 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 no Vamos con el que sigue, por favor No te metas en el mundo de las drogas Ah No te metas en el mundo de las drogas No Es malo No Ya somos muchos Y hay muy poca Vamos a hacer un corte Porque con eso me quema Me quema, la verdad Me quema Vamos a un corte Le estamos apasionando la fiera Saludos para todos ustedes Lo estamos escuchando en Estados Unidos Es la primera vez que mando mensaje de celular Y eso porque encontré la manera Normalmente nunca podía Pero ya a partir de hoy Estaré enviando saludos Gracias No nos ponen ni quién, ni dónde Ni dónde También me preguntaban Que cómo se habla de aquí a Estados Unidos Un radioescucha ayer me habló Y me dijo Oye, Rucho ¿Cómo le hago para hablar a Estados Unidos? Mi pareja se llevó el teléfono de aquí Le marco Y suena Pero ella dice allá Que no escucha Yo me imagino que tiene que tener una alada Del país Y del Estado ¿Qué te metes con ese problema? Que no ganas nada tú con ese problema Ni es tu pareja Ni es tu celular Aparte no van a hablar aquí a cabina O sea, Rucho Digo, vamos a dar información que sirva para algo No me vuelvas a preguntar nada Por favor O sea, no tiene que ver nada con el programa También saludos a los aviones Aviadores de los municipios Los aviadores que fumigan Los que fumigan Los aviones también Los campos Los aviones de papel también Que forman parte importante también en nuestra vida ¿Quién no tuvo un avioncito de papel? Y lo tiraba en la escuela Claro que sí Claro Los avionazos que te dan los amigos Cuando tú le dices Oye, vamos a ir Sí, 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 sí Oye, no me tires el avión O sea, también esos aviones también cuentan No, y también los aviones de la flota Bájate del avión Exactamente Los que andan volando Sin andar arriba de un avión Los que dicen Ahorita voy Ahorita voy Menos peligro Menos peligro Menos peligro de un aterrizaje forzoso ¿No? Así Saludo para todos ellos Y nos vamos rápidamente Damas y caballeros Con información de llamada telefónica Tenemos llamadas Macumba, cierto o falso Ciertísimo, claro que sí Dos líneas en cabina Veinte, diez, ciento cinco Y veinte, diez, ciento seis Hola, ¿Qué tal? Buenos días ¿Quién habla? Bueno Buenos días Buenos días Sí, ¿Quién habla? Buenos días ¿Qué pasa, Cumbala? ¿Cómo estamos? Good morning, por la mañana Ah, pues aquí nada más para saludarlos a todos ahí en cabina Muy bien, Cumbala Claro que sí Y este, también para comentar acerca de lo que dicen de la... ¿Por qué el hombre ya no ha ido a la luna? ¿Por qué no ha ido el hombre a la luna, Cumbala? Ah, porque no hay un material que resista la radiación del sol Que hay en la atmósfera, afuera de la sierra O sea, en el espacio Ajá Y eso de la... De lo del alunitaje que hubo hace mucho tiempo Esa es pura mentira Esa es pura... Es no más Lo hizo Estados Unidos para ganarle la guerra a Rusia Porque estaban los dos peleando para ver quién lanzaba primero un cohete al espacio Y como Rusia se le estaba adelantando Estados Unidos entre todo eso para... Para espantarlo pues En el tiempo era la unión subierta ¿De qué habla este hombre? Está divino de la luna ¿Por qué no ha ido... ¿Por qué no ha pedido ya... Que eso fue pura mentira Lo de que el hombre llegó a la luna? Entonces... Entonces... ¿Cuál es el comentario, Cumbala? De que no hay forma de... De llegar a la luna todavía Con humanos Puede... Puede ser que sea una... Una máquina Solamente una... Una nave sin... Pero sin circulación Pues Porque la... La radiación que hay... Que hay en el exterior No... No... Este... No es apta para... Para un ser humano Igual... 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 No hay un metal que aguante... Que aguante tanto tiempo estar en... Afuera en el... En el... En el... Sí señor Eso lo puede... Eso lo puede usar en... Ahí en... Este... Hay mucho... Muchos... Oye... Este... Cumbala... Se te corta un poco la llamada... Nada más se quedó con que los hombres no pueden por la radiación que quede, perdón... La radiación que quede... Mucha radiación afuera y... Ajá... O sea... No hay un metal que aguante... Y también hay mucho... Mucho... Polvo... A... En el espacio... Muchos pedazos de... 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 Entonces no... Sí... No... No es posible de que... De que el hombre viaje a la... 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 Regresar a la luna, ¿no? No... El hombre nunca... Nunca ha estado en la luna... Pero... Y entonces... A ver... Es que... Habla más fuerte porque casi no te escucho... El hombre nunca ha ido a la luna... ¿Por qué? ¿Qué pasó? A... A ver... Para... Desconecto el... El... Bluetooth... Por favor... Porque ahí tenemos un problema ahí... Que como que se le... Bueno... Ajá... Ahora sí... Porque el hombre que... Que ya fue a la luna... ¿Y qué pasó? No... El hombre nunca fue... Nunca ha llegado a la luna... ¿Y eso? En el... En el... En el año cuando... Supuestamente el hombre fue a la luna... Este... No había la tecnología suficiente para... 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 Para llevar a cabo eso... Y ahorita que... Como dice Rucho y estaban comentando ahí lo demás... O sea, no... Que hay mejor tecnología... Mejor material... Mejor este... A todo... O sea, no... A... A... Y ya no han pedido por lo mismo... Porque... Le es imposible por la radiación que hay... Que hay en el exterior... O sea... El... En el espacio, pues... Yo no sé por qué... Yo no sé por qué se ríen como bobos... Si estoy hablando con... Eso lo... Eso lo puede verificar en... Muchas... Muchas fuentes que... Así que se mete internet a... A ver documental y todo eso... Yo también soy muy fanático de eso... Yo he visto los dos lados de... El lado de que dicen que sí llegó a la luna... Y el lado de que no... Y se te pone a ver... Este... Todo lo que dicen... La fotografía que hay... ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? La bandera no... ¿Qué problema hay? En la luna no hay aire... ¿Qué problema hay? ¿Qué? ¡Mugres! Simplemente una tropeña para... Para pasar a los rusos... Para que... Como los rusos le estaban ganando la... 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 Este... A... Pero yo no entendí bien, ¿la radiación puede afectar en ese viaje, este, Cumbala? Sí, igual, no hay un traje que te proteja de esa radiación. Dijiste de la radiación, ¿no? No hay muchos problemas, o, este, es muy fuerte la radiación que hay en el exterior. Por eso es que han mandado todas las ondas muy pequeñas que aguantan la radiación y la presión que hay de ahí afuera en el espacio. Eso lo puedo colaborar, hay muchos en YouTube, en Google, en este... Cumbala. Hay muchos programas, muchos analistas, hay muchos específicos que... Cumbala. Cumbala. Cumbala, se corta cuando dices, cuando dices radiación, se corta la radiación, ¿qué, perdón? La radiación solar, afuera hay mucha, mucha radiación. Ajá. Ajá. Ya, ya se corta, ¿sí? Se corta en radiación, Cumbala. Le dices que la radiación... ¡Ah! ¡Cumbala! ¡Cumbala! No, 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 no permite... Es por eso que igual no, no ha podido llegar ningún, ningún humano más, más allá de la atmósfera de la Tierra. ¡Cumbala! ¡Ya cállate! ¡Cumbala, te mando un saludo! No, dices... Te quiero, Cumbala. No, y también, 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 también quería comentar por qué la, la, la luna estaba rosada. La luna, ¿por qué está rosada? Rosa. Ah, nada, que como hubo mucha interacción de planetas, de Saturno y el sol y todo eso, entonces... ¿Cumbala? Sí. ¡Ah! ¡Cumbala! Sí, por eso que, por eso que se puso rosa. Ah, ¿pero por qué se puso rosa, Cumbala? Por tanto planeta que interactuó, interactuaron con él. ¡Ah! Pero, pero, ¿por qué no azul o por qué no verde, este, Cumbala? ¿Por qué? ¡Ah, no, mami! ¡Ah, no, mami! No, que se arrojó mucho. Oye, Rucho, oye, concéntrate lo que estás diciendo, que se escuchó al aire lo que estás diciendo. Vete al baño, por favor. Si se van a reír, paguen cover, porque eso no es de gratis, ¿eh? Cumbala, perdón, la radiación, ¿cuál es el problema? ¡Cumbala! ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la radiación? ¿La radiación, señor? ¿Qué decías de la radiación? Sí, la radiación no permite, no permite, este, mandar a humanos al espacio todavía, porque no hay, no hay una, no, no hay una, este, algún metal que aguante ni a ningún traje, ningún traje que mantenga a un humano. ¡Cumbala! Cumbala, yo creo que me vas a hablar más al rato, porque como que se corta tu llamada, pero sí te entendimos de la radiación del traje de los, este, de los... No, no, no la, no la radiación del traje, la radiación que hay, si te imaginas lo que causa una bomba, una bomba, que es, que es, que es, que es, que es muy pequeña comparado a la radiación solar, afuera de la, de la atmósfera. En pequeño, en pequeño tramo nomás. Tengan respeto Tengan respeto Porque ese programa no es No, pero es que ellos Pero eso es cierto Lo puede corroborar En internet o en En youtube Hay muchos documentales acerca de eso ¿De cuál? De lo de la lunizaje Que fue pura mentira Y que el hombre Todavía no tiene la tecnología Susticiente para Poder hacer un viaje así de ese tipo Muy bien Muy bien este Muy bien este ¿Cómo se llama este hombre? Conbala, conbala Conbala Te mando un saludote Y ojalá que nos puedas explicar Con otra llamada ¿Por qué se puso la luna rosa El día de ayer? Sale Ok, está bien ¿No? ¿Sí sabes por qué se puso la luna rosa? Sí, porque Interactó con otro planeta Y por eso se puso rosa Muy bien este Se corta un poco Pero te mando un saludote Conbala Cuídate mucho Conbala Ok, igual Que estén bien Saludos a todos Muy bien Y ahora más recomendarle a la NASA De los trajes que sean De protección Antirradiación ¿No? Sí ¿Eh? ¡Un bala, te quiero! Salvajemente cómico Víctor Sánchez al aire En La Fiera 94.1 FM En el Facebook de La Fiera Veracruz Tenemos ya La información de cómo ganar sus pases Para que este viernes nos acompañe A la noche de comedia y baile En el restaurante Villa junto al mar Tenemos tu alento Llama a cabina y gana tus pases Escuchando El vacilón de La Fiera 94.1 FM Y los diferentes programas que tenemos Recuerda que a la una de la tarde comienza Un programa muy divertido En el cual Luis Torres y el Jarocho Estarán en la hora del mecánico De una a dos de la tarde A las dos de la tarde arranca la cueva Con Luis Torres y... Se exilia Se exilia Se exilia estará con Luis Torres en la cueva Posteriormente a las cinco de la tarde Estará Lisette Ramos Y la Morocha Estarán a las cinco de la tarde ¿Cómo se llama? Y a las ocho de la noche estará Edgar Gajo César Viveros Y Teno Que en la calle le gritan Teno Y aquí en cabina le dicen Teno Y en su casa le gritan viejo Ajá Y papi En el programa más indón de la noche En la reata Así que llama cabina Gánate tus pases ¿Pero cómo van a... ¿Cuál va a ser la dinámica Para que se gane usted los pases Para este show del viernes Eh... Que es un show Solo para adultos Eh... Muy divertido Que no parará usted de reír Se va usted a... Bueno Lleve pañal Bueno... Lleve pañal La dinámica va a ser La mujer oprimida Que hable La mujer oprimida Sí, o sea que nunca la... No entiendo yo De verdad que no te entiendo yo Que nunca la sacan Nunca la llevan a ningún lado Ah, ya te comprendo Las mujeres que no han salido Las mujeres que poco salen Van a ser invitadas especiales Por parte de la fiera 94.1 FM Usted mi amiga que tiene meses Quizá años Que usted no sale a divertirse Hoy usted va a ser nuestra invitada especial Solamente llama a cabina Esta invitación es solamente para mujeres Mujeres Las primeras cinco mujeres que nos llamen Le vamos a dar su pase Claro Tiene que decir cuántos años tiene Eh... De no salir De no salir Meses, días, no sé No, no, no Nada más que nos diga ¿Sabes qué, Vito? Yo tengo como... Claro Yo tengo una semana de no salir Gana su boleto Porque ya una semana Ya es una semana ¿No? Como díjense en cabina 20105 y 20106 Como díjense De puras mujeres, comuníquese Solamente las mujeres que no han salido Las mujeres que les gustaría ir a divertirse Se gana su pase en este momento Pero tienen que venir por su pase Hoy mismo Tienen que venir por su pase A ver, ¿son mujeres santurronas O deprimidas? No, no, no Mujeres que no han tenido la oportunidad de salir Porque a lo mejor no consiguen boletos Porque no tienen con quién ir O que nadie las invita Nosotros las vamos a invitar Claro Le vamos a dar su pase Mujeres Si no podemos Si no podemos No existen Esa es que la inventamos Por ustedes Mujeres Bueno, buenos días Hola, chicos Muy buenos días Buenos días Dígame, ¿quién habla? Becky ¿Qué pasa Becky? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Víctor Mira, aprovechando el espacio Necesito hacer una fiera explicación Ajá, ¿qué pasó? Resulta que a partir de que se dice Se publica Que yo le puse un suero vitaminado a Max La gente me empieza a preguntar por WhatsApp Quiero dar la explicación a tu público Y a todos mis amigos que son también A Macumba se le puso un suero vitaminado Porque un médico lo indicó Recordamos lo que dijimos ayer Macumba pasó por un episodio delicado En la cual en el sanatorio La Luz Que les mando un saludote Que te están escuchando Ni que ser Ramón por ahí Pero no entiendo No entiendo Es que ustedes no, no No le dan vida a la información O sea, no entiendo De qué me estás hablando Para dar una información Así tienes que decir A ver, este Señores, el día de ayer fui agredida El día de ayer fui tachada de mentirosa O sea, debes de empezar una historia Desde el principio Porque yo no sé de qué me hablas, Madame Becky Ah, mira, bueno, ok No me expliqué Pues sí, porque no sé de qué hablas Ya ayer se supo que se le puso un suero vitaminado A Macumba, ¿cierto? Sí Bueno, ese suero vitaminado Fue indicado por un médico Sí ¿Entiendes? Ajá La gente me pregunta ¿Cuánto cobro? ¿Qué es lo que el otro? No No, no, no Yo soy en la mejor Espera, me dice No me cumban Ajá Pero ¿Cuál fue el problema, Madame Becky? ¿Cuál fue el problema? Pues decirle al público Que yo soy en la mejor disposición Siempre y cuando tengan su respeta médica Los sueros vitaminados No se pueden perder nada más así Sí ¿Cierto, Rucho? Cállate Es que, es que Si te vas a estar riendo, Madame Becky No vamos a darle seriedad al asunto El suero vitaminado ¿Cuál es el problema, Madame Becky? Explicarle a tu público Ajá Que nadie ¿Cuál es el problema, Madame Becky? Vamos con otra llamada Porque ella No, no le entiendo De qué me habla ¿Qué es eso? ¡Packy! ¡Vame! ¿Cuál es el problema Del suero vitaminado? Este, yo Que mañana te hablo El show cómico número uno De Radio Emperación Escuchas el vacilón de La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM A las dos primeras chicas Dos primeras señoras Dos primeras abuelitas Que manden su mensaje de celular Pero cuidado, eh Aquí viene la problemática del asunto Atención Tiene que poner la palabra fiera Deja un espacio Escribe Yo quiero ir al show Pone su nombre completo Su colonia Y su edad Si no pone usted estos datos No va usted a ganar Porque el sistema No va a mandar su mensaje A los ganadores Al sistema Y no puede participar Es poner la palabra fiera Dejar un espacio Escribir Yo quiero ir al show Pone su nombre completo Su colonia Y su edad Y lo manda al 30500 Repítelo por favor Macumba Si Ah que no le entendí bien Pero como no le vas a entender niño Si lo estoy diciendo ahorita A ver Dilo papi Para que lo Poner la palabra fiera Ajá Dejar un espacio Ajá Escribir Yo quiero ir al show Dejar otro espacio Y poner su nombre completo La colonia Y su edad Y lo manda al 30500 Dile por favor Ahí va Fue una palabra fiera Yo voy al show Y lo manda al 30500 Yo quiero ir al show Yo quiero ir al show De la fiera 94.1 ¿Quién dijo 94.1? ¿Quién lo dijo Macumba? ¿Quién dijo eso? Ah no Pon atención Poner la palabra fiera Dejar un espacio Poner Yo quiero ir al show Con tu nombre completo Colonia y edad Y lo envías al 30500 Ah Por favor repite Por favor repite A ver Poner la palabra fiera Dejar su comentario Por el comentario ¿Quién dijo comentario niños? Es que estoy muy enredado Por eso Concéntrate Porque entonces Por favor concéntrate Concéntrate Poner la palabra fiera Dejar un espacio Escucha Pon atención A ver Pon atención Niño Pon atención El éxito de una persona Es escuchar Escuchar es la clave Ajá Poner la palabra fiera Fiera Dejar un espacio Dejar un espacio Escribir Yo quiero ir al show Yo quiero ir al show Poner su nombre completo Colonia Edad Edad Puedes escuchar Para que te explique niño No tienes que Por favor Es que esto Lo que va repitiendo Lo voy diciendo Porque ya se me queda grabado A ver Ya se te quedó grabado Adelante A ver Pon una palabra fiera Dejarse un comentario ¿Quién te dijo comentario? ¿Quién te dijo comentario? Es que así es Es más fácil Escucha como el público Sí sabe A ver Vamos a hacer una llamada Y el público Sí sabe lo que estoy diciendo Tenemos una cabina 20105 Y 20106 Increíble Como ayer te pusieron suero Y no te puedes aprender Eso tan fácil Pero si Por eso te digo Escucha Y pon atención Para que puedas Retener la información A ver Escuchemos Le hace falta un bisté Le hace falta un bisté Bueno buenos días Tú puro bisté Tú puro milanesa Y bisté todos los días Payaso rucho Por eso Bueno buenos días ¿Qué vas a tener colitis? Estás muy flaco Tú Ni nalguitis tienes Tú No me hace enojar Aquí en cabina Bueno 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 ¿Qué quiere usted? Digo perdón 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 Dígame ¿Quién habla? Alberto Alberto Dime por favor Alberto ¿Cómo le van a hacer Las amigas Para ganar su pase? Por favor Si eres tan amable Pues no escuche Otro Va para afuera Va para afuera Va para afuera Es increíble Es increíble Que la gente No, 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 no Bueno buenas tardes Dígame quién habla Bueno Hola buenas tardes Hola buenas tardes ¿Cómo le pueden hacer Para ganar su pase Para este viernes El show De los personajes Del vacilo de la fiera En el restaurante Villa junto al mar Pone la fiera Yo quiero ir al show Mi nombre completo Y mi colonia Y mi edad ¿Y lo mandan? Al treinta quinientos ¿Ves como si puso Atención a ella? Nada más que al principio Le falló Porque puso Le pone la palabra La fiera Y no es la fiera Es poner La palabra fiera Nada más La palabra fiera Va para afuera Inmediatamente No, dale un oportuno No Ella dijo la fiera Y no es la fiera Va para afuera Por culebra Va para afuera Bueno, buenas tardes Dígame quién habla Bueno, bueno Bueno, sí ¿Quién habla? El Moica Moica ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes Sí, yo sí sé Cómo mandarlo Eso Eso me da gusto Cuando la gente Pone atención Moica Así como tú ¿Me puedes decir Cómo tiene que escribir El público Su mensaje de celular Por favor Moica? Ah, este Ponen la palabra fiera Eso No Ponen el comentario Yo quiero ir A Es increíble Que con todo Y su cerro gordo No, no, no No se aprende las cosas Si mira que come bien El cerro gordo Tan rica que está La comida Y en el cerro gordo ¿Dónde está el cerro gordo? Aquí está Allá por la carretera Cerro gordo Aquí está Ya hemos ido Aquí la carretera Hoy Dios mío En Bocad del Río Doblas a la derecha ¿Cómo se llama ese lugar Para la derecha? Ah, Playa de Vaca Playa de Vaca Ahí en carretera Playa de Vaca Yo no he ido Cerro gordo Riquísimo Parece que estás comiendo Allá por Jalapa Rico de café ¿Por qué? ¿Te está comiendo Por Jalapa? Sí ¿Por los lejos o qué? No, no, no señor ¿Por cuál? ¿Tú por qué no tienes carro Payaso ruto? Perdóname Perdóname Yo tengo un carro Sí, pero le falta el motor A ver cuándo se lo vas a comprar El deshuesadero, hombre Bueno, buenos días Buenos días, Vitor Sí, dígame, ¿quién habla? Dori, ¿cómo estás? Oye, Dori, ¿qué te pasa a ti, Dori? Qué bueno que me hablas ¿Qué pasa contigo, Dori? Ya, sácala, papi ¿Me permite, Santito, niño Que estoy hablando con Dori? No, sácala Porque ya te abandonó Te dejó como ya se queda Señoras y señores Quiero decirle que Dori Es la única mujer Escúcheme bien La única mujer autorizada La única mujer autorizada Por la única mujer Que puede autorizar La entrada de otra mujer A mi casa ¿Por qué? Dori, desde hace varios años Es la encargada de planchar mi ropa Y deja una planchada tan excelente ¿Ah, sí? Que ahora últimamente Desde que tuvo su hijo Ya le entró la flojera Ya no quiere trabajar Ella ahí se la lleva ¿No? Y a mí me ha abandonado Como usted no se imagina ¿Porque te plancha bien la ropa? Me plancha excelente La raya la deja Pero vaya, parece que un topógrafo Hace la raya esa Dori, ¿por qué me has abandonado tanto, Dori? Ay, Víctor ¿Cómo le hago? Si mi niña no me deja Pídele permiso ¿Qué es una brazo? ¡No! ¿Apura de la mente? ¿Y cómo? ¿Apura de la mente? Voy al baño Es puro brazo Es que Dori acostumbró a su hija Ah, es hija Sí, es niña. Ah, es niña. Dori acostumbró a su hija a cargarla. Entonces la niña está acostumbrada a los brazos de Dori y Dori no puede moverse, no puede hacer otra cosa porque la niña, si no la están cargando, llora. No, si me siento, llora. Tengo que ir a la parada, tengo que estar parada. Este, se queda como 20 minutos en el puerto de Ben, hay que correr muy poquito, 10 minutos, pero sin modo. Es más, ni comida, hago. Dori, fíjate bien, Dori. Mande. Eh, ¿cómo le podemos hacer, Dori? Yo necesito que tú, yo no puedo meter a otra persona porque no le tengo confianza como para que conozca mis calzones, para que conozca mi... Sí, porque ella, Dori, Dori es discreta. Dori es discreta, ¿verdad, Dori? Sí, no. Y nunca se ha perdido... Y si no te plancho, yo sé cómo está mi bebé, o sea, no voy a poder ni planchar ni una prenda. Nunca se ha perdido nada de mi casa, ¿eh? No, no se ha perdido nada. Nunca, Dori, llega, trabaja. ¿Por qué? ¿Lo guardas todo? No, no, ¿tú qué crees? Me escondo todo. Dori, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo podría...? ¿Para cómo? ¿Para cuándo, Dori? Ay. Tan bonita que se ve mi ropa colgada cuando tú vas. Pues sí, pero, pues, ¿cómo le hago? Yo me voy en la madrugada solamente porque en la madrugada hago todo. Dori, yo no tengo problema en la madrugada, en la madrugada... Hasta pilón puedes recibir por el extra, ¿no? Por el extra que se paga más en la madrugada, ¿no? Se paga más en la madrugada, este, Dori. Porque es hora de verano. Sí, es como tercer turno, ¿no? Sí. Se paga más, Dori, por la madrugada, ¿eh? Pues sí, eso sí. Por eso, ¿cuánto sería la planchada de ropa en la madrugada? No es que no es cuánto sería, sabes que siempre te cobro lo mismo, sino que, ¿cómo le hago? Ah, eso ya es cosa tuya. Pero, no, Dori, no me abandones, Dori. Consigue a Rucho que te cuide a la niña. No, yo te abandono. Oye, Dori. Mande. Dile a Rucho que te cuide a la niña y ya va a bajar. La niña está acostumbrada a los brazos de la mamá, si eso fuera cualquier otra persona. Pero ahí está el papá. El papá está trabajando. No importa. ¿Tu esposo trabaja en la madrugada, Dori? No, está en otro trabajo muy, muy, muy bueno, gracias a Dios. Qué bueno. Ese chofer. Ah, muy bien. Bueno. Ese chofer es una empresa. Perfecto. Dori, ¿entonces? No, él está a la madrugada conmigo toda la noche, sale a las 7 de la noche, está conmigo. Dori, ¿a poco a las 7 no puedes empezar y a las 12 terminas? Tendría que llévame a mi marido. ¿Tenías que qué? Llevame a mi esposo a tu casa. Ah, no, ya quiere llevarse a todos. Pues si le vas a dejar a la niña a tu esposo. ¿Y quién le da la mimi? La chichi. Fugel. Le doy pecho. Pues que se la dé la amante que tiene tu marido. Oye, Dori. No tiene este... No, 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 no. Dori, 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 concéntrate, aquí está la chuleta, no hagas caso, tú y yo estamos hablando, ¿ok? La niña... Es que lo que pasa es que mi hija es puro pecho, Víctor. ¿Cuántos meses tiene la niña? Tiene cuatro. ¿Cuatro meses? Va a cumplir cinco meses. Cinco meses. Sí. ¿Y cuándo va a dejar, cuándo va a dejar el pecho? No, yo le voy a dar este pecho hasta cuando ella quiera. Puede pasar un año. Sí, al papá no se lo ha quitado, imagínate. Al papá le da de cenar diario. ¿Pero por qué, papi? Porque Dori sabe que la leche materna ayudamos a los niños, ¿no? Así es. Y el papá aprovecha un licuado ahí. Dori, te necesito como no sabes cuánto, Dori. Sí, sí. Si no, pues... Pues que no hay otra que te suprende. No hay nadie, Dori. Te lo estás diciendo en tu cara, papi. Dori, no es nadie. Dori, necesito que vayas. Pues sí, Vita, pero ¿cómo le hago? Tú siempre puedes, Dori. Bueno, ahí me guardas la ropa más, más... Cuando esté más grandecita, igual ya se queda quieta, más sentadita. Por eso, ¿cuándo vas, Dori? No sé, puede pasar dos o tres meses. No, ya mejor ya. Sácala. Señor, me duele tanto. Me duele tanto. Que me dé mi libertad. Bueno, Vita, bueno, pues ahí veremos cómo lo hacemos, ¿va? Dori, en la madrugada, que no puedes ir a la madrugada. Rápido, Dori, en tres horas, que tú también te pones a platicar conmigo. Y luego andamos platicando ahí de pláticas muy, muy temperamentales, Dori. Ya no digas eso, que a un amigo de mi esposo le digo, oye, quiero conocer a tal Dori, que sabe qué. Y tú la conoces, dice mi esposo. No, bueno, la he visto, dice, pero no sabía que era su esposa. Y dice, oye, ¿será que sí se echa Víctor? ¿Quién sabe qué? Digo, dice esto, este siempre dice algo así. Y piensa que yo, ay, no. Dori, ya no digas eso. Dori, ¿cuándo vas a ir? No sé. Mira, ¿sabes qué? Va para afuera. No, consigue a otra persona, papi. Tú le, tú le... Que Dori plancha bien. Pues sí, pero dice que no tiene pienso. Dori es discreta. No tiene, no tiene tiempo porque le está dando chicha a la niña y no puede. Sí, Vita, vean serio, ahorita es que no puedo. Es que mira, no puede llevar cualquiera porque acuérdate, cuando iba la vecina es re chismosa. Ay, no, mami, qué chiste. Dori, cuando puedas estamos en contacto. Caray, Vito. Te mando un saludote, muchas gracias. Qué bárbaro, qué bárbaro. No sé cómo se vino a embarazar ahorita, qué bárbaro. Están escasas las planchadoras, Vita. No, hay gente que plancha, pero es que Dori, como quiera... Te mira, papi, te voy a hacer algo. Plancha, pero vaya, excelente. A mí me gusta la raya, me gusta derechita. Yo siempre he querido llevar chavas a mi casa a planchar. Sí, pero págales, porque también las tienes gratis, ni para el camión de regreso. ¿Sabes qué, papi? Mira, te digo algo, ahorita Dori no tiene dinero, pero después... Ay, señor Víctor, no me, porque no tengo ni para la leche de mi niña. Ahí van como gatas. Oye, oye, oye tú, por favor. Oye, qué niño más majadero. Continuamos en la tierra, de regreso tendremos alegría. En una ocasión, una nave extraterrestre aterrizó aquí en Veracruz. Sí, una nave extraterrestre aterrizó aquí en Veracruz. Y esto fue lo que sucedió. Esta chica lo envía Apolo Julián, dice, hablando de marcianos y de la luna. Una nave espacial aterrizó en Veracruz. Y cerca de ahí había una casa donde vivía un niño gangoso. El marciano llegó a la casa. Tocó la puerta. ¿Me puede hacer el efecto de tocar la puerta, Rocho? Eso. Pero un poquito, así que ponemos el micro para que... Pero ahorita, ahorita. Para que no te aburras, digo, para que pase algo ahí. Ahí está. En una ocasión, una nave extraterrestre aterrizó aquí en la tierra. Y cerca de donde aterrizó había una casa donde el extraterrestre se acerca. Ahí, estando en la puerta de la casa, el extraterrestre toca. Volvió a tocar. Siguió tocando. Ten un poquito, ten un poquito de descanso. Ten un poquito de desesperadón. El niño, el niño gangoso que estaba en la casa, al escuchar que volvía a tocar el marciano. El niño abrió la puerta y el marciano le dijo, hola niño, venimos, venimos de Marte. Y el niño gangoso contesta, Marte, ¿de quién? ¡Ay, qué buen chiste de Polo Julián! Polo Julián lo envió a cualquier reclamación. Polo Julián está en el acuario. Ahí está en la entrada. Tiene ahí un palo de selfies. No, no. Ah, no, es el de seguridad, ¿cómo se llama? El garrote de seguridad. ¡Ese garrote! Venimos de Marte. ¿De Marte, de quién? Pero bueno, ese chiste lo manda Polo Julián. ¡Qué chistazo! ¡Qué talento! Ese es el mejor Inga Mauser. Dice por acá, Madre Mac González, en el Facebook de la Fiera Veracruz. Escribe tu comentario. Estamos en el Facebook de la Fiera Veracruz. Dice por acá, 20-105 y 20-106. ¿Con quién irás al show? ¡Gana! Llama a cabina y gana tus pases. Ah, sí, gana los pases. Mira, vamos a decirlo rápido. Lourdes, Liliana, Toribio, Ahumada, que venga por su pase. Josefina Camarena Martínez Carranza. Josefina Carranza Martínez. Sí. Marisela Barrientos Castillo, Adrián Hernández Mejía y Tania Beatriz Gutiérrez Pérez. Muy bien, dice Alice Flores, ni a Melón me vas a ver, Payaso Ruch. Ah, sí, sí. Dice Mario Tereso Cortés. Víctor, saludos desde el Muelle de Veracruz. Saludotes al Muelle de Veracruz. Estamos cargando para Puebla. Y saludos para todos los traileros del puerto de Veracruz. Está bien, Ingón, su programa. Muchas gracias, mis amigos traileros. Y soy Ramón. Y voy en mi camión. Y voy con rumbo a Nuevo León. Saludos para mis amigos traileros que nos están escuchando el día de hoy. Y ya para despedirme voy a poner esta historia de un amigo trailero que él cuando le daba sueño cantaba. Él no se metía en el camarote a dormir. ¿Qué estás hablando tú, señor? Él no se metía al camarote para dormir. Ay, lo que me... Pero estoy en todo, estoy en todo, señor. Estoy en todo. Él no se metía al camarote para dormir. Él cantaba. Le daba sueño, cantaba. Se sentía así como chocadón de la carretera, cantaba. Entonces, este amigo se paraba en diferentes... ¿Cómo se llaman los lugares donde... Las garitas, no, no, donde comen? Él... Tiene su nombre, ¿no? ¿Qué? Que los restaurantes donde comen se llaman... Bueno, los paraderos de comida. Ah, los paraderos. No se llama así, pero tiene otro... Pero más o menos para que usted me guíe, ¿no? Era muy conocido. Pero en una ocasión, mi querido amigo, en una ocasión resulta que una bella chica le hace la parada. Y él la vio y dijo... Y esto fue lo que sucedió. Tengo muchos amigos como aquí, los que estoy conquistando. Pero en particular, un amigo trailero. Ah, que les cuento. Ese señor, yo le compuse este chiste porque él siempre me platicaba sus aventuras de trailero. Y son bien bonitas. Este trailero venía mucho por acá al sureste a llevar producto para allá para Estados Unidos. Qué sé yo, Brosville, Houston, Dallas, San Antonio, New York. Pero este tipo cargaba su trailer, señores. Lo cargaba. Agarraba el trailer y de un solo jalón. ¡Vámonos! De hendido Que le daba sueño Pues no fumaba, ni se metía, ni tomaba Cantaba Y para quitarse el sueño, así lo hacía Y soy Ramón Y voy en mi camión Y voy con rumbo a Nuevo León Soy Ramón Y voy en mi camión Y voy con rumbo a Nuevo León Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Que le daba sueño de vuelta Pues volvía a cantar Y soy Ramón Y voy en mi camión Y voy con rumbo a Nuevo León Soy Ramón Y voy en mi camión Y voy con rumbo a Nuevo León Cierto día En plena carretera Una hermosa chamaca le pide un ride El Ramón al verla ¡Ahhh! Las 24 llantas del trailer Sin preguntarle a dónde iba Súbase mamacita La trepa al trailer La sienta a un lado Y al ver que estaba de buen ver ¡Oh, oh! Le empezó a cantar para cautivarla Y empieza a irse Ramón Y voy en mi camión Y voy con rumbo a Nuevo León Soy Ramón Y voy en mi camión Y voy con rumbo a Nuevo León Ya en la carretera De repente la chamaca Que cruza la pierna La falda hacia arriba Y que le enseña Tremendo chamorrón ¡Pero un chamorrón! ¡Bruto! El Ramón al verla Le dijo Mamacita de mi vida Y de mi amor No me enseñe esas cosas Tengo tres semanas Que no voy a mi casa Y mis frijoles Están hirviendo solos Apiádese de este trailer Para no hacer el cuento Ni grosero ni pesado El trailer Digo la chamaca Se apiado Se bajaron del trailer Se aventaron el numerito Se subieron Y se vinieron O sea, al trailer de vuelta Ya sentada la chamaca A un lado El Ramón más contento Empezó a manejar Y a cantar Y soy Ramón Y voy en mi camión Y voy con rumbo a Nuevo León Pri, pri Soy Ramón Y voy en mi camión Y voy con rumbo a Nuevo León Pri, pri Soy Ramón Y voy en mi camión Y voy con rumbo a Nuevo León Pri, pri Soy Ramón Y voy en mi camión Y voy con rumbo a Nuevo León La chamaca bien frenética que empieza Y el Ramón, mamacita, te aprendiste mi canción Ay, cántamela para no dormirme No, 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 la letra Y soy Pascual y soy homosexual Y voy con rumbo a Mazatlán Soy Pascual y soy homosexual Y voy con rumbo a Mazatlán El show cómico número uno de la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La Fiera 94.1 FM Gracias por haber estado aquí No, pues aquí ya saben, nos vemos mañana y los esperamos el viernes Ahí en Villa del Mar Y la planita que pasó Muy bien, gracias, buenas tardes, buen provecho Ya lo sabes, si tienes la oportunidad, comparte la imagen Del show que tendremos este viernes En este momento Gracias, buenas tardes, buen provecho, adiós Presentado por Forum Bar, Salsoteca and Music Hall La diversión La diversión Más salvaje Escuchaste el vacilón Continuamos en La Fiera 94.1 FM ¡Gracias! 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 Gracias.